Hey what's up, nosotros somos Crack y aquí les presento pues acá al Arturo en la lira, al Jorge en el bajo, al Alexis en la batería Esta es una rolita que todavía no tiene nombre pero pues igual este, para que la vayan ubicando es como que dicen por ahí no, dicen muchas cosas Entonces vámonos, esto es Crack y voy a echar una improvisadilla por ahí a ver que tal sale, ok, check the sound Crack y voy a echarle Y todos dicen lo que tengo que hacer, y todos dicen en quien debo de creer En algo que yo ni siquiera puedo ver, hay tantas cosas que quiero saber Pero quizá podría averiguar lo que está pasando en esta sociedad Que ni siquiera me deja, no, no me deja, no Respirar y decir como tengo que vivir De mirar, criticar, por mi forma de pensar Deciré que ya, ya no quiero escuchar Te diré que ya, ya no quiero ser Uno mal Todo ¡Ráscale! 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 ¡Rifole! ¡Rás subsequently! ¡Rás lâzco! ¡Rás réponse! ¡Rás Shiny San José thy This is the connect when I put it for respect Motherfuckin game when I put it for the flow When I'm in a motherfuckin' when I put it for the road Can you listen to song? Can you listen to shit? When I put it for the map and when I put it for the best Vengo de la casa y que es lo que pasa repasa de molata Bicha policía se quedo cagada cuando vengo por acá Cuatro, cinco y seis se acaba de criticar cuando vengo por aquí Me pongo filio freak, murio motherfuckin' if you know what it means When I pull, and I'm in for the road when I pull Y dicen, y dicen como debo de pensar Y dicen, y dicen yo ya no quiero escuchar Y dicen, y dicen como debo de pensar Y dicen, y dicen como debo de buscar Y dicen, y dicen, y dicen por ahí Y dicen, y dicen, y dicen por ahí Y dicen es como debo de responsabilidad Y dicen, y dicen es así Y dicen que me pongo filio óbvio Y ya está.